Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy he tilteado, como podéis ver estamos prácticamente en las 7000 copas Cuando ayer mismo estaba en las 7400, para quien no conozca el concepto de tilo Es básicamente cuando bajas muchísimas copas sin parar Y el mazo que voy a estar utilizando para recuperarme de esta increíble bajada de copas Es este de chispitas, básicamente como veis un mazo de chispitas que es muy pero que muy agresivo con esta furia La verdad se lo vi a Ruben, que es mi compañero de equipo, aquí abajo lo tenéis sin queso Bueno, seguramente no me conoceréis como jugador, más como youtuber, pero bueno, este es el mazo de Ruben Así que nada, vamos a estar jugando este, como siempre tendréis aquí abajo para copiarlo Y de verdad, os aconsejo que si estáis tilteados, utilicéis este Por cierto, si alguno o alguna no tenéis el mago eléctrico, os recomendaría cambiarlo por mosquetera Y bueno, la rabia considero que es bastante importante, aunque nos quita el chizo pequeño el mazo Pero bueno, vamos directamente ya con la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida Y por cierto, quería daros muchísimas gracias porque ayer mismo llegamos a 170.000 suscriptores O sea, de verdad, es una auténtica locura De hecho, hoy mismo ya estamos a punto de los 171.000 De verdad, o sea, yo no sé, no sé qué va a pasar No sé si vamos a llegar a los 200.000 ya este mes Pero de verdad que me está pareciendo una locura O sea, os lo digo en serio Yo no sé qué os pasa, que ya estáis más locos Pero bueno, de momento, esqueletos y cazador por aquí Yo lo que voy a hacer es ya empezar con gigantito Y a ver si me salen mis chispitas en ciclo, ahí está Para ahora poder acompañarlo Yo si fuera él, pues atacaría con puercos por la otra línea Pero no tiene mazo de puercos Tiene caballero más cazador y cementerio Vale, contra cementerio tenemos un problemita Y es que va a haber que ciclar mi mago eléctrico Porque si no, pues no se va a poder defender Así que nada, tiramos ya por aquí el mago eléctrico Ese cazador que, la verdad, pues me está cayendo un poco mal No os voy a engañar porque se ha quitado a mi gigante de en medio La verdad, no me esperaba ese cementerio Y mira que yo odio a todos y cada uno de los jugadores de cementerio Porque es una de las cartas más aleatorias del juego Pero la verdad, lo ha hecho bien Vamos a admitirlo, lo ha hecho bien De momento, pues eso, caballero más cazador Y también baby dragon La verdad, me llama la atención su mazo Parece muy, pero que muy defensivo O sea, normalmente ya sabéis que los cementerios van como con mosquetera Incluso mago eléctrico Pero con cazador, la verdad, no había visto ninguno Así que, de momento, pues bueno Vamos a empezar nuevamente, yo creo, con el gigantito Y a ver si ese megasbirro le pudiera pegar un golpe a esa jaulita del forzudo Así se va muriendo el forzudo cuanto antes La verdad, no creo que llegue a pegarle Vamos a ver, ojo megasbirro Nah, es que te quiero megasbirro Yo creo que tú y yo vamos a tener que casarnos Algo por el estilo Pero bueno, fijaos, ya metemos por aquí chispitas Para matar al forzudo y al cazador Fijaos que se ríe porque ahí lo ha metido todo junto Sin saber que yo tenía el chispitas Y aquí básicamente le hemos metido pito Le hemos metido pito porque sí, porque la vida es así Desgraciadamente, pues bueno, tiene ese cementerio Que le va a ayudar por ahí un poquito Pero de todos modos, fijaos que el chispitas Está matando por ahí a muchos esqueletos El mini peca, que bueno, pues Nuestro mini peca, pues es un chico que le gusta estar distraído en la vida Y pues los esqueletos, pues no son los suyos Así que nada, yo creo que ya vamos a meter Incluso otro gigante al puente Uf, no sé, o sea, fijaos que hemos hecho mucho daño Eso está muy bien Pero realmente creo que no nos convendría hacer otro gigante Yo creo que directamente empezando desde atrás Vamos a ir bien También os digo, la desventaja que tenemos Es que este señor realmente con cementerio Nos puede defender bastante bien Casi cualquiera te quede chispitas Pero vamos a ver cómo lo gestiona Porque recordemos que tengo la furia Furia, que es una carta que madre mía Me gusta, me gusta la furia Vale, va a empezar ya por ahí con el baby Yo creo que ya voy a hacer mi megasbirro por aquí Para ir matándolo Y fijaos que vamos a tirar el espíritu sanador El espíritu sanador porque él va a intentar hacer un veneno Va a intentar hacer cualquier cosa También vamos con la furia porque nos interesa Cuanto antes matar a ese cazador mejor También de hecho vamos a pegarle al caballerito Y ya vamos a empezar otra vez con otros chispitas Fijaos que bueno, él está ahí un poco ya frustrado Por mis chispitas Los está defendiendo realmente bien O sea, no creo que se esté equivocando en ningún momento Y fijaos que ya os suelta por ahí su primer veneno La verdad, ese veneno sí que considero Que puede haber sido un fallo junto al caballero Porque fijaos que van a explotar ahora mismo Su cazador y su caballero Y ahora pues, bueno, va a tener el barril de bárbaros Pero yo no sé qué tal vas a defender este ataque con furia Que fijaos que va el megasbirro, va el chispitas Tenemos incluso al mini peca por aquí Chispitazo para ir a la caja El espíritu que va a sonar el chispitas Y yo creo, yo creo que este compa Yo creo que este compa ya está muerto No más, no le han avisado Como veis, ya le tumbamos a la torre De hecho, vamos a ver si el chispitas puede permitirse hacérsela Genial, ganamos esta primera partida Como veis, no hemos tenido muchas complicaciones en la partida Realmente, ese primer cementerio que nos molestó tanto Como veis, pues nos pone muchos emoticonos Le vamos a llorar porque Pues bueno, tú me pones emoticonos, yo también Y vamos directamente con una segunda partida Ya tenemos por aquí la segunda partida contra el señor Cambrus Vamos a desearle muy buena suerte Bueno, no sé si se llama así, si se lee así Pero bueno, le deseamos buena suerte igual No, vamos a ponerle emoticonos Porque yo que sé, hoy estoy tilt, ¿vale? Entonces, hoy nos hacen falta los emoticonos para recuperar el tilt Yo creo que voy a empezar con chispitas O sea, realmente, es una jugada muy kamikaze Pero digo, mira, ya que estamos ahora bajos de copas Pues yo que sé, vamos a aprovechar para hacer cosas Que no tengan tanto sentido, ¿no? Como de común Así que nada, vamos a meter ya por aquí chispitas Como veis, lanzafuegos Ojito que la lanzafuegos No creo que sea la mejor carta para defender al chispitas Pero quizá los dragones más el barril de esqueletos Y la clonación, pues sí que nos molesten un poco más Lo que vamos a hacer es gastarnos ya por aquí El maguito eléctrico en todo esto Porque fijaos que realmente este mazo no tiene descarga O sea, eso va a ser un problema durante toda la partida Pero prácticamente conseguimos que impacte nuestros chispitas en torre Yo creo que, de todos modos, le voy a meter el mini P.E.K.A. al puente Porque, o sea, se ha gastado mucho el exil Pensad que ha metido la clonación Incluso tiene la lanzafuegos Así que me estoy viendo un esqueleto gigante o algo por el estilo Así que nada, vamos a ir ya por aquí con el mini P.E.K.A. más la furia Como veis, va a pegar un golpe en torre No sé si va a llegar a pegar dos El espíritu sanador, perdón Que cura un poquito al mago eléctrico y al mini P.E.K.A. Así que sí, conseguimos tumbar torre Y a ver, yo no sé qué tipo de mazo de clonación será este Pero me da miedo Porque tenemos que tener en cuenta que la defensa va a ser horrible Ya que solo con bola de fuego y mago eléctrico De verdad que hay muchísimas posibilidades de morir De momento, voy a esperarle Voy a esperar a ver lo que haga él Me daría miedo que esto fuera un saboso de lava Más que un golem Pero bueno, de momento, lo que os digo Hay que esperar porque Imaginaos que yo le meto chispitas por un lado Y lo hace golem por el otro Mira, aquí una bola de fuego de gratis Perfecto, de hecho, ni va a hacer falta gastar la descarga en esos esqueletitos Por esto es que estábamos esperando En plan, por si él viene al puente a atacar con cualquier cosa Pues yo ya estar prevenido Así que nada, vamos a empezar ahora sí que sí con chispitas Porque pensad que ahí Él se ha gastado 7 de elixir Y yo únicamente 3 Así que genial Y vale Tenemos bruja nocturna Bruja nocturna va a ser un problema interesantísimo de la partida Bueno, más que interesante Pues un problema que no nos va a gustar Porque tenéis que pensar que para la bruja nocturna No tenemos cartas de salpicadura Esto, pues es malo para nosotros Pero bueno, ya metemos por aquí un gigantito También vamos a acompañar con la furia Él tiene el ejército de esqueletos Que realmente le va a ser muy útil Pero fijaos que el espíritu sanador va a ser muy bueno Va a matar a la gran mayoría de ellos De hecho, ha dejado ahí a uno Que supongo que estaba tímido Pero bueno, no pasa nada Fijaos que ya vienen por ahí dos dragoncitos Nosotros ya preparamos por aquí el mago eléctrico Viene ya con el golem Y yo no sé si es tarde para empezar con golem Pero lo que vamos a hacer es ya empezar con nuestros chispitas Como de momento Parece que no tiene ningún cohete Ni rayo ni nada por el estilo No me da miedo utilizar el chispitas Lo que sí es el lanzafogos Nos va a molestar más de la cuenta Pero bueno, empezamos ya por aquí con megasbirro Ojalá mi chispitas le pegue un golpe a ese lanzafogos Y la evapore Porque me haría a mí muy feliz Perfecto De hecho, ha matado a dos lanzafogos Fijaos que ya viene por aquí mini peca Vamos a meter gigante defensivo Porque creo que es importante Y ahora meteríamos el mago eléctrico Aquí para todos estos esqueletos Fijaos que mira Sin tener hechizo pequeño Hemos defendido un golem clon bastante bien O sea, sí que hemos recibido daño en torre Porque es obvio Pero, pues bueno, hemos defendido bien Así que genial, metemos ya simplemente por aquí bola de fuego Como veis clonación que va a ser completamente inútil Y esto ya va a ser partida Bueno, fíjate que esa clonación de inútil no tenía nada Porque llega a llegarnos toda esa bazofia a torre Y nos la destroza Pero bueno, ganamos la segunda Y vamos directamente con una tercera partida Me estás gustando el mazo de chispitas Me estás gustando Vale, tenemos por aquí la tercera partida Contra el señor Kylie Kylie, me gusta ese nombre Y vamos a desearle buena suerte A ver, amigo Kylie está enfadado, ¿eh? Está enfadado Vamos a ponerle aquí un pequita bebiendo del coco Para que esté más tranquilo en su vida Porque de verdad os digo que En la vida lo más importante es la calma Y sobre todo si estáis cilteados Así que mira Le vamos a poner por aquí el 1217 con fuego Y mira, yo no te quiero empezar con gigante Pero es que me estás forzando a hacerlo Porque pensad que si empiezo con gigante Pueden ocurrirnos muchas desgracias Pero mira Ya que no empieza la partida Sabéis que este es el canal de los desgraciados Y de las motos Que no sé si se escuchará por el micro Porque bueno, el micro la verdad este es un poco malo Pero eso A ver Tengo que comprarme un micrófono, ¿eh? Por cierto Recordadme en los comentarios Veniju, cómprate un micrófono Gracias No nos ha tocado el chispitas en ciclo Lo cual pues no me gusta a mí mucho Pero bueno Vamos a preparar bola de fuego ya por aquí Fijaos que mete su leñador y todo Mira, le voy a tirar la bola de fuego Porque creo que vamos a matar al leñador Al cazador Y que va a estar bastante bien Como veis Pues bueno Me quedo ahí con algo de gigante Pues realmente Un trocito de gigante Y va a tener peca Va a tener peca Aquí mi amigo O sea, tiene peca más cazador A este hombre le caen muy mal los beatdowns Porque digo Madre mía Pues bueno Si tienes peca no te hará falta cazador Pero parece que sí Lo que vamos a hacer Es permitir que ese peca Golpea en torre Bueno Eso no me ha gustado para nada Pero vale Ahora mini peca O sea, iba a permitir que el peca Golpeara en torre Y luego me iba a ir yo Con el gigante más el chispitas Pero bueno Como se ha gastado tornado También tiene descarga O sea, realmente este hombre Me está dando miedo Porque pensad que Con un peca Con un cazador Con un tornado Y con un zap Todo lo que podéis hacer en la vida Os puede hacer hasta un sándwich Ese combo Así que bueno De momento vamos a poner aquí La cara de que estamos asustados Y nerviosos Contra mi amigo Kylie Y oye La verdad que no me ha gustado Ver esa descarga No os voy a engañar Pero bueno De momento vamos a empezar Con megas birro En su cazador Como antes No sé si tendrá globo O algo por el estilo Vale, definitivamente Sí que va a tener globo Así que nada Vamos a tirar por aquí ya Mago eléctrico Más bola de fuego Para matar todo esto Lo mejor posible Y a ver Pues peca tornado Más cazador O sea, parece una especie De el mazo de anabán Ya sé O sea, no sé si sabréis Que el mazo de anabán Pues es este el de peca Con globo Con tornado Y descarga Ese mazo tiene hielo A mí no me gustaría Que mi amigo Kylie Llevar a hielo Porque eso son cosas de feo Y en este canal No nos gustan los feos Así que nada Vamos a meter ya por aquí Chispitas En realidad si sois feos No importa Simplemente os querré De una manera un poco distinta Y también tiene mago Oye, de verdad que a mí Me está empezando aquí A dar miedo el amigo este Porque pensad que si mete Un tornado con el mago O sea, no puede llegar a destrozar Y el mago ese No tenemos nosotros Manera fácil de matarlo Pero bueno Vamos a meter ya por aquí la furia A ver qué es lo que ocurre Le va a meter su descarga Como veis Matamos al mago Muy importante Eso se ríe Se ríe Porque yo creo que No se lo esperaba aún No me lo esperaba ni yo Se lo va a esperar él Y vamos a meter un segundo Chispitas A ver qué pasa, ¿vale? Esto es simplemente Una prueba De ver qué puede pasar Aquí con dos chispitas Yo no sé qué va a hacer O sea, fijaos Que ya se ha quedado sin el cazador Los chispitas Que le van a explotar la cara A ese cazador otra vez Y... O escucha Ahí vienen chispitas con rabia Y un megasbirro, ¿vale? Lo malo Es que nos lo ha defendido Lo bueno es que al menos Se ha gastado el peca Y ahora sí que voy a poderme ir Yo con gigante Más mini peca Al puente Que eso va a estar interesante Y quiero tirarlo con rabia Quiero tirarlo con rabia Porque de verdad que la rabia Es la carta La carta más perturbadora del juego O sea, de verdad que la rabia Te puede hacer magia Pero bueno, de momento Mini peca que va a morir ahí Sin hacer nada Con su vida La verdad eso me ha resultado triste Y cuidado porque ahora viene su globo Viene su globo Yo creo que va a meter descarga, ¿eh? Si yo soy sincero Yo firmo por una descarga A ese chispitas Fijaos que nos vamos a tener Que gastar aquí el megasbirro Se viene su descarga Su mago Que ha acabado con mi megasbirro Y escúchame, este hombre Este hombre es un ídolo Este hombre es un ídolo O sea, este hombre Este hombre es un genio O sea, nos ha reventado Realmente No sé en qué momento Ha pasado Que el mago ha matado al megasbirro Pero sí, dos golpes de mago Y tornado al parecer Matan un megasbirro Así que perdemos esta tercera partida Contra Kylie Kylie me da miedo Pero bueno, vamos directamente Por una siguiente Vale, ya estamos contra nuestro amigo Eh, Mohamed Ya sabéis, mi típico amigo De toda la vida No tengo gigante en ciclo No me gusta eso Y creo que le voy a empezar a este también Con chispitas Todavía me estoy acordando De la partida anterior Me ha dolido Pero bueno, nos empieza con gigante Así que más que mejor Por esto os recomiendo Nunca empezar con chispitas Porque mira, yo ya iba a tirar El chispitas por la línea contraria Y yo creo que nos íbamos a comer Un moco o algo por el estilo Así que vale Eh, también viene con chispitas Esto no me gusta Esto no me gusta Porque yo no tengo descarga En mi mazo En cambio Lo más seguro es que él sí Así que bueno, de momento Mi chispitas Que hace por ahí buen trabajo Fijaos que yo creo que el suyo Pues nos acabará golpeando Pero tampoco pasa nada Porque bueno Lo importante Es matar sus chispitas Y tener en cuenta Que no tenemos descarga Así que se dificulta un poco Y vamos a meter ya aquí la furia Vamos a meter la furia Porque somos personas Que somos unos psicópatas Fijaos que ha metido por ahí Mal mago eléctrico Y va a hacer que el mini peca Pegue tres golpes en torre Y ahora se lo vamos a defender Muy fácil el suyo Con el megasbirro Yo no sé que tendrá él Pero por las cartas que ha tirado Y la manera de defender y todo Yo diría que tiene exactamente El mismo mazo que nosotros Os lo digo en serio, eh No creo que tenga un mazo Distinto al nuestro Porque es que de verdad Tirando esas cartas Yo no me espero Ninguna otra cosa Vale, recolector Chicos Nos callamos la boca No teníamos razón Hemos fallado Lo siento Os he fallado No he adivinado el mazo Está bien Las cosas pasan Vamos a llorar Y yo lo que tengo que hacer Es siempre esperar A que él empiece con chispitas Desde atrás Porque como empiece yo Como empiece yo Estoy muerto, vale En este caso sí Porque empieza con gigante Así que podemos meterle chispitas Y fijaos que su otra torre Ya la dejamos a los días del año Que son 365 Así que bien Va a meter esta vez Sus chispitas un poquito más atrás Que antes Porque si os fijáis En la anterior jugada Él lo metió mal Y mis chispitas le pegó al suyo Y yo creo que eso no le gustó mucho Pero bueno, de momento Dejamos que nuestro chispitas Mata a su gigante Fijaos que ya tendría yo por aquí Un gigantito Para ir cubriendo A mi señor chispitas Y un mini peca Para ir metiéndolo ya por aquí Para que vaya haciendo estragos Ahí a su mago A su chispitas Y a su vida en general Vale, genial Como veis Pues bueno Vamos a acabar con el chispitas Mini peca Que bueno Se queda ahí medio vivo Y escucha Voy a acompañar a este chispitas Porque sé que ahora Él tiene el mago eléctrico Y le vamos a meter furia Porque fijaos que ese mega minion Puede hacer por ahí un gran trabajo Fijaos que el espíritu Y el megasbirro Matan de dos golpes Al mago eléctrico El chispitas Que bueno No llega a pegar en torre Pero se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado cerquita Me ha gustado Así que nada Yo creo que Lo que vamos a hacer ahora Es mago eléctrico al puente No me preguntéis por qué Porque mira Va a meter por ahí recolectora Así que simplemente Mago eléctrico al puente Como veis No nos va a dejar tumbar la torre De hecho sí que nos va a dejar Tumbar la torre este hombre Este hombre aquí No ha sido un visionario Os digo que este hombre aquí No ha estado muy fino Pero bueno Como veis Y empieza con chispitas Por la otra línea Yo si te soy sincero Queridísimo amigo Mohamed Creo que me voy a ir A por las tres coronas Creo que me voy a ir A por las tres coronas Y esto es una apuesta arriesgada Ya que tú tienes el mago Tienes bastantes cosas Que me dan miedo Del uno al diez cincuenta Pero aún así Yo voy a ir Yo voy a ir Porque soy un hombre Que se atreve Se atreve A tener miedo Vale O sea tener miedo No es malo chicos Y ahora mismo Pues nosotros tenemos miedo No pasa nada Está bien Vamos a meter ya por aquí Otro mini peca Vamos a meter también la furia Vienes un mago eléctrico Y con la nada Y fijaos que yo creo que ya Van a ser tres coronas Con el chispitas Y el gigante Así que nada Ganamos esta cuarta partida Contra el psicópata Del megacaballero Con chispitas y gigante Tenía un mazo que ciclaba A 8.0 O algo por el estilo Y vamos directamente Con la última partida Genial Ya tenemos por aquí La última partida Contra el señor value Ojito Value Y vamos a desearle buena suerte Vamos a ver que es lo que pasa Por cierto Estamos recuperando un poco El tilt Tampoco es mucho Por cierto Esta noche ya sabéis Que es el último día de temporada Así que haré directo Haré directo En el cual intentaremos quedar En el top 100 del mundo Porque pues estaría feo Acabar la temporada aquí En 7000 copas Así que nada De momento Sabueso de lava Esto ya os digo yo Que no me gusta Os adelanto que esto es malo Sabueso de lava Nunca le viene bien a nadie Y fijaos que ahí nos puede meter Una bola de fuego Que yo me puedo quedar frío Pero bueno Nos va a meter de momento Murcilaguitos Que van a morir bastante Bien por el mago eléctrico Tenemos que hacerle bola de fuego A estos dragones Que son un poco desgraciados Y fijaos que bueno Al menos El mago consigue matar A todos los dragones A todos los murcilagos A todo absolutamente todo Y ahora bueno Pues con mini peca Defendemos bastante bien A su minero Yo no sé si tendrá Sabueso de lava Con barbaros Fijaos que ha tirado Esos murciélagos Que la verdad es un poco raro Que un sabueso de lava Vaya con murciélagos Y va a tener este ejército De esqueletos Vale Yo no dudo En que este psicópata Vaya a tener un dragón infernal Porque la verdad Que eso pegaría bastante bien Con el sabueso de lava Y nosotros lo que vamos a hacer Es ya empezar con gigante Desde atrás Os digo una cosa En caso de que este hombre No tenga bola de fuego Vamos a intentar exprimir Al máximo A nuestro mago eléctrico Madre mía Me ha picado aquí un bicho En el brazo Me está picando ahora mismo Que me quiero arrancar el brazo Bueno os lo digo Vale Vamos a meter ya por aquí Megasbirro Tengo el mago eléctrico Que realmente pues nos vendría bien Para matar a sus murciélagos Pero no creo que los tire tan al puente No creo que sea así Y vale De momento pues mira Maguito Que va a servirnos aquí Para ayudar al gigante Y al megasbirro A ver Ver matando a los murciélagos De uno en uno Pero al final Pues así es la vida Vale La vida Tiene torre bombardera O sea el sabueso de lava Con torre bombardera Chicos Esto Esto yo no me lo esperaba Vamos a ser completamente honestos O sea quien se va a esperar esto Pero ya vamos a meter por aquí Un chispitas Vale Recordemos Tiene ese ejército de esqueletos Yo no sé muy bien Como lo vamos a hacer Para matar al ejército de esqueletos Y fijaos que ya viene por aquí Con minero más globo La verdad aquí He jugado mal He jugado mal Porque nos va a defender Tanto al chispitas Como al mini peca Muy fácil O sea pensad que para un lado Tiene murciélagos Y para el otro lado Tiene esqueletos Yo no sé No sé que va a pasar En este ataque mío Pero bueno Como veis Se mete por ahí Los esqueletos por en medio Nos tira dragones al chispitas Así que yo dudo mucho Que se vaya a pegar A conectar Vale Va a llegar a conectar Ojito que eso es importante Porque le dejamos la torre a 1700 Y vamos a empezar ya otra vez Con gigante De verdad os digo Hay que aprovechar Ahora que se ha gastado Ese ejército de esqueletos Porque yo creo que no va a haber Ninguna otra ocasión En la partida Para llegar a su torre Ya metemos por aquí Mago eléctrico Porque es importante Acabar con este globito Fijaos que ya va a meter El minero por la otra torre Vamos a intentar defenderlo Para así molestarle un poquito Y que se quede la torre Fijaos que eso A 60 y pico de vida Que realmente Más que nada por molestar Y ya vamos a meter por aquí La rabia Esta rabia yo creo Que va a ser importante Fijaos que ya tiene Otro ejército de esqueletos El cual me da mucho miedo Porque está acabando directamente Con todo mi chispitas Y tenemos problemas Tenemos problemas No os lo quería decir yo Pero si tenemos bastantes problemas Vamos a meter ya por aquí El mago eléctrico Yo no sé como va El a defender Pero bueno Fijaos que va a intentar Cicar otro ejército de esqueletos Yo creo que ya casi lo tiene Fijaos que mete dragones Ahora tendría el ejército Pero vamos a ver Si ese chispitas con la furia Puede llegar a golpear Llevarse la torre Y cuidado con ese chispitas Porque está curado Cuidado con ese chispitas Porque además Se ha gastado el ejército de esqueletos Que da a un hilito de vida Y yo creo que esto ya Yo creo que esto ya Van a ser tres coronas O sea fijaos Todo lo que hay Hay un mini peca Hay un chispitas Un mago eléctrico Un gigante Un megasbirro Así que nos llevamos Otras tres coronas Como veis Partida muy complicada Porque pues a ver Si el rival tiene ejército de esqueletos Y murciélagos Si nosotros no tenemos tap Pues estamos en problemas Y nada chicos Voy a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya encantado La verdad A mi me ha gustado mucho Grabar con este mazo de chispitas Como veis Es un mazo el cual No requiere utilizar mucho la cabeza Simplemente es meter tus chispitas Tu furia Tus cositas Así que nada Espero que os haya encantado Si es así No os olvidéis de dejar Un buen like Como siempre Suscribiros al canal A ver si este mes Ya llegamos a los 200.000 suscriptores Que sería una auténtica locura Y nos vemos en la próxima Adiós